hola qué tal amigos de en macetas cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a mostrar cómo reproducir sus malvones de una manera sumamente sencilla y esto es por semilla como pueden ver aquí yo tengo varios colores tengo rosita tengo rojo y uno como un poco más morado entonces les voy a mostrar cómo es que yo tuve tantos malvones vean todo eso está repleto de malvones todo esto son como dos metros y medio de ancho por unos 70 de altura completamente lleno de malvones por aquí tengo otras otras plantas igual malvones geranios tengo varias plantas por allí y ahorita les voy a mostrar cómo nosotros podemos lograr esto así que voy a ver si por aquí hay alguna alguna semilla porque parece que no aquí da más el aire entonces también recuerden que las podas son importantes vamos a ir quitando todas las hojas secas para que nos dé más flor más hojas bonitas pero bueno ese no es el tema de hoy así que vámonos a la parte de las semillas en un segundo y y listo amigos ya estamos cada vez más cerca aquí sólo quería mostrarles esta parte del jardín con algunas de las cosas que contiene y vámonos para acá porque aquí empieza lo bueno lo que tenemos aquí es un malvón de cuyas flores ya nos ha dado unas bonitas semillas pero esto no es lo más importante vamos a lo que sigue aquí la planta de frijol también voy a subirles un vídeo de frijol para que tengan una gran cosecha miren yo sólo tengo una planta pero está repleto repleto de frijol así que bueno ya hemos llegado ahora así por fin al lugar y observen lo que tenemos aquí toda esta magia toda esta semilla de malvón que creo que a simple vista en la cámara no se alcanza a apreciar, pero tenemos infinidad de semillas aquí, así que bueno yo he colocado este bote para irme las llevando y vamos a ver cuántas juntamos, lo iba a cortar con unas tijeras, pero siento que el movimiento es muy brusco, así que mejor lo voy a cortar con la mano para que no perdamos tantas semillas, vamos a llevarnos todas las posibles y ahorita les voy a mostrar cómo se siembran, va, entonces miren tenemos muchísimas, muchísimas semillas, vamos a llevárnoslas, aquí también de repente crecen en algunas macetas malvones por esta misma situación de que las semillas pues se las lleva el viento y empiezan a crecer por allí, por allá, por ajuyá y por todos lados, entonces observen aquí cuántas semillas vamos a sacar, esta es una forma que a mí me gusta mucho porque podemos obtener muchas plantas rápidamente, mientras que si sembramos por esqueje, tenemos que esperar, es decir, también es rentable, pero imaginen ustedes de esta planta, si la comenzamos a trocear y la volvemos esquejes, aquí nos podría salir 1, 2, 3, 4, 5 y este de hasta atrás 6, sin embargo si nosotros sembramos la semilla, simplemente con este ramo que le voy a quitar, aquí observen, simplemente aquí ya son unas 10, 15 semillas que nos van a germinar, supongamos que nos germinen 10, entonces de cada una de las flores, vean, podemos obtener 10 malvones, pues como ven es muy muy rentable, entonces ya casi terminamos, y es que la verdad es muchísimo, muchísima semilla, miren lo que produce este malvón, ahora creo que ya son todos, esto, fíjense, les voy a explicar un poquito también en el proceso, cuando nosotros cortamos una de estas ramas, por ejemplo esta pues no tiene semillas, pero la voy a cortar de todas formas, nosotros la cortamos, es muy probable que de allí, donde la cortemos, salga algo como esto, que es otro botón floral, esta es otra inflorescencia, porque es un conjunto de flores, entonces bueno, una vez que sale, estos botones comienzan a abrir, como los que tenemos aquí, vean, tus flores se ven vivas, se ven frescas, se ven muy novedosas, y con el sol despampan antes, entonces aquí hay algunas que apenas están abriendo, y estas que bueno ya abrieron, posteriormente se van a ver así, cuando ya tengamos más flores, y una vez que se van secando y se han polinizado, se van a formar estas pequeñas bolitas que tenemos aquí, y le voy a quitarle una, para que la veamos, estas son como las cápsulas que contienen la semilla, entonces cuando todas estas flores se secan, esto es lo que nos va a quedar, cuando nosotros veamos esto, tenemos que estar atentos a nuestras plantas, porque si no la semilla va a abrirse, bueno más bien esta cápsula se va a abrir, las semillas van a ponerse expuestas a la intemperie, y el aire o la lluvia, cualquier elemento brusco, se las va a llevar, las va a tirar, entonces cuando nosotros veamos que nuestra planta ya está como esta, que ya se le han empezado a secar las flores, y ya tiene todos estos botoncitos, todas estas cápsulas, entonces tenemos que estar al pendiente de cuando comience a echar la semilla, ahorita yo por ejemplo este video lo quería hacer hace varios días, pero no habían abierto todas, entonces me arriesgue a que algunas pues se las llevara el viento o la intemperie como les digo, pero aún así colecté muchísima, sale, entonces hay que estar al pendiente de esta parte, y bueno amigos pues ya estamos aquí en la zona de crecimiento, yo lo llamo así, porque es donde germino cosas, donde suelo tener esquejes y varias cosas más, después les daré un tour por la casa, entonces bueno la forma en que nosotros vamos a sembrar nuestra semilla, es simplemente colocándola, despegándola aquí de estos, como decirlo, de estos contenedores que tiene, y los vamos a colocar así, incluso podrían colocar todo el tallito completo, pero abarca mucho espacio, entonces yo les recomiendo que mejor lo desmoronen, así como estoy haciendo ahora yo, y esto que queda ahí no importa, eso no importa, incluso nos va a beneficiar porque el ser un poquito leñoso, va a retener humedad, ahora lo único que vamos a hacer es cubrir nuestras semillas, y por último dar un buen riego el primer riego siempre debe ser abundante, y posteriormente vamos a dejar nuestras semillas a la sombra o en semisombra, y con eso sería todo amigos, con el paso de los días, vean, va a empezar a crecer nuestro malvón desde cero, desde chiquito y desde bebé, a esto es importante, siempre hay que irle quitando las hojas secas para no retrasar su crecimiento, entonces pues eso ha sido todo amigos, así de sencillo, así de fácil, así que si les ha gustado este contenido por favor háganmelo saber aquí en los comentarios, regálenme un like y suscríbanse, gracias a las personas que ya están suscritas, porque ya somos 5400 personas, muchas muchas gracias a todos, mucha suerte con sus malvones, y nos vemos en la próxima amigos, hasta otra.